Hermanitos gracias por esta hermosa oportunidad, gracias Madrid, gracias públicamente a el amadísimo creador por darnos este momento, por darnos este regalo de la vida y esta hermosa oportunidad de estar aquí por primera vez en España. Gracias a todos ustedes, hermanitos de Latinoamérica radicados aquí en la madre patria y un abrazo especial y nuestro agradecimiento a toda la gente de aquí, de este hermoso país. Gracias por su cariño y por esta hermosa oportunidad. Deseamos que la pasen muy bien. Algo muy mexicano, con todo el respeto, ojalá que les guste esto. Venga maestro. ¡Venga maestro! Algo muy mexicano, con todo el respeto, ojalá que les guste esto. Algo muy mexicano, con todo el respeto, ojalá que les guste esto. Yo estoy queriendo tanto, en mi pecho te quedaste para siempre. Que el traje que viene y que va, tu ausencia se siente más. Morenita, cuánto añoro estar contigo, sin ti en esta soledad me estoy muriendo. Yo no entiendo, yo no entiendo, yo no entiendo como sucedió, que el destino de tus brazos me arrancó. ¡Venga maestro, maravilloso! ¡Venga maestro! ¡Y arriba México! Morenita yo te estoy En mi pecho te quedaste para siempre En la traje que viene y que va Tu ausencia se siente más Morenita cuánto añoro estar contigo Sin ti en esta soledad me estoy muriendo Yo no entiendo cómo sucedió El destino de tus brazos me arrancó No entiendo cómo sucedió No entiendo cómo sucedió No entiendo cómo sucedió